y primeramente dios yo con ella y sin ella yo sé que voy a salir adelante con estos niños mientras dios me tenga alentado y yo sé que que no voy a dar mi brazo a torcer porque va a decir no ya no voy a ir ningún lado voy a estar no de nada me sirve que yo lo voy a traer y al rato ya ahorita como digo yo lo quiero mucho pero tampoco lo voy a estar más de algo ya tanto hice por ella y no quiso nada usted sólo le queda echarle ganas y que los patojos la respeten y que ellos trabajen con usted yo les digo a ellos que me obedecen cuando yo digo algo es porque porque lo tiene que que lo tiene que obedecer el primero cayó bueno entonces nos vamos doña justa vamos ya despertaron dónde vamos pero a dónde no se imaginan dónde vamos y ya se les fue el sueño yo no tengo mucho sueño solo la suya si sigue durmiendo si se van a bañar si quien dijo bien el malo y bueno llegamos al destino ya aterrizó el avión ya conocía la playa no conoce la playa Bueno, doña Justa nos comentó que ninguno de sus nietos conocía la playa. No, no. Y... Decía la playa que es el del río donde vivimos. Vamos a ver la reacción, a ver si les da miedo ver tanto tumbo. Ahí van a ver a Nancy Muchaba dijo que trajo su traje de baño de dos piezas. Dos piezas. Short y playera. ¡Ay, güey! Bueno. ¿Qué, Tony? Ahí viene todo y viene Marlo, muchacha, doña. Los trajimos para que se distrajeran un reto, ganancias. Sí, me está bien. Por lo que estaban pasando allá. No, y aparte porque se han portado bien. Oye, están ayudando a la abuelita y están cuidando la siembra, están cuidando la milpa. Entonces ya se lo tienen ganado. Entonces vamos a disfrutar. Ya, esto es gracias a Laura. Gracias, papo. La digo siempre primeramente a Dios da y dispuesto. Como lo que Dios ha tocado, corazóncito hay. Y por ellos todos ahorita estamos aquí ya. Llegamos a la playa, no sé qué, ¿cómo se llama? Champerico. 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 Champerico, USA. Si se le ha cambiado. Miami Beach. Miami Beach. No, Champerico. Champerico, una de nuestras mejores playas acá en Guatemala. Y ella modela así, pues. No, al rato los modelo el traje de baño. Creerle. Mansi, ¿lo promete? Traje de baño, pero... Por eso, dos piezas short y blusa. Bueno, pues vamos, muchas. Vamos para abajo todos. Así es la reacción. Vamos a mojar. Bueno, ya estamos aquí, va. Ya, pero aquí están sorprendidos. Están sorprendidos. Aquí están los zapatos, ¿eh? Ah, bien, está listo. No, hombre, aquí en la orilla, nada más. Vamos, ¿aquí ve? Aquí ve donde llega el agua, nada más. ¿Sabes así? Si no, ahí están los niños. Ya llegué ahora, ya lo pudieron. ¿No sabes? Yo vine con el Coca-Cola. No, 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 no. Solo nos vamos a meter un ratito y en la orillita porque está muy... El mar es como el agua, siempre está bien enojado. Como el agua. Como la mujer, el agua. El mar es como la mujer, ¿sabes que sí? Sí. Pero quítale los tenis. Los atos son. Los atos son. El mar es como el de la rija. Los atos son para los atos son. Los atos son son. Los atos son. Los atos son. Ni siquiera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí se quedó todo, doña Justa! ¡Suscríbete! 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 lo regreso la nota de la mañana no le dieron tomar agua de antonio esta es la rosa la nota de la montaña las ¿Te dio miedo o no? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¿Quién te va a tirar ahí? ¡La buena, la buena! ¡La buena, la buena! ¡Cárate para ahí, Lucy! ¡La buena, la buena! ¡La buena, la buena! ¡La buena! ¡Ya, tira, el botón! ¡Está buena! A esta guana, tirate ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está guay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Suscríbete al canal!